Hola amigos y amigas de Esavance, ya conocemos fecha de presentación del sucesor de este Redmi Note 10 Pro. Será el 28 de octubre y no te asustes, todavía no va a salir en el mercado global, sino que primero, como siempre pasa, va a ser en China y seguramente a principios de 2022 ya salga presentado de forma global. A pesar de Xiaomi haber dado muy pocas características, lo que sí ha dado es una imagen con la cual podemos saber bastantes cosas y además se saben muchas filtraciones de este nuevo terminal, de esta nueva serie, porque vendrán 3 dispositivos. Te lo cuento todo en este vídeo. ¡Comenzamos! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro y Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, además con 5G de base en todos los terminales. Ahora te voy a contar todo sobre esto, pero primero decirte que si te gusta la tecnología y la innovación y aún no sigues a Esavance, yo de verdad que no sé a qué estás esperando. Échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan, suscríbete y dale a la campanita. Esto que te estoy contando es actualidad pura y dura. Hace tan solo unas horas Xiaomi desvelaba a través de su cuenta de Weibo que el 28 de octubre celebraría un evento en el que presentaría nuevos dispositivos de Redmi, tanto la serie Redmi Note 11 como también otros tan interesantes como el Redmi Watch 2, acá en versión global Xiaomi Watch Lite, que conocemos en ese formato cuadrado de bajo precio por en torno a unos 60 euros, que también va a tener serias mejoras y que te hablaré sobre él en otro vídeo que publicaré más tarde. Pero bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en el sucesor de este Redmi Note 10 Pro, un dispositivo que desde luego ha sido un auténtico éxito de ventas en este mismo año. Aquí lo que podemos ver es que lo que nos encontrábamos en el diseño, por ejemplo, de este Redmi Note 10 Pro va a sufrir ciertos cambios, empezando por ejemplo por los cantos un poquito más gruesos, una tendencia que estamos viendo en otras marcas y es que está empezando a no contar tanto a hacer móviles muy finos sino ponerle un poquito más de batería, un poquito más de otras cosas como por ejemplo módulos de cámaras, cámaras mejores y además lo que ganamos de esta manera es mayor agarre, mayor grid. A mí personalmente me gustan más los móviles así como estáis viendo en la imagen, el Redmi Note 11 Pro pinta muy bien, 11 Pro, 11 Pro Plus y 11 Note normal. Ahora os comentaré las diferencias entre estos tres dispositivos, pero como os decía, esto es muy subjetivo, esto siempre del diseño es muy personal, a mí personalmente me gusta lo que veo aquí. Es de hecho muy similar a lo que nos encontrábamos en el Xiaomi 11 Lite 5GN, que he tenido por aquí por el canal hace muy poco y lo sigo teniendo y la apariencia que te da es de un móvil más compacto. Personalmente, como te decía, me gusta. Y bueno, al fin y al cabo con esa imagen también vemos cosas muy interesantes como los componentes que estarán por la parte de arriba. Y buenas noticias, ya en pleno 2022, como saldrá en el mercado global este dispositivo, vamos a seguir teniendo jack de 3.5 para auriculares, una conexión que muchas marcas ya van descartando, incluso en sus gamas medias, pero que aquí se mantiene. Me parece un auténtico acierto porque vale que puedas conectar al fin y al cabo unos auriculares de WS, Bluetooth y ya está. Pero mucha gente para gaming o para otro tipo de cosas, como además compres el que te compres auricular Bluetooth, va a tener una cierta latencia. No hay latencia cero, de momento no se ha conseguido. Es bueno tener esta opción de jack incorporada directamente. Sí que es verdad que muchos te vienen el conector de puerto USB tipo C a jack, pero personalmente me gusta más tenerlo así. Es una buena noticia, como os decía, sin ningún tipo de duda. Luego nos encontramos el micrófono ambiente que nos va a permitir cancelar el ruido cuando estamos en las llamadas. Además, al lado nos aparece otro circulito que es ese sensor infrarrojo que nos va a permitir cambiar los canales de la tele, encender el aire acondicionado. Esto es algo que mantiene Xiaomi y que personalmente, de vez en cuando, suelo echar de menos en otros dispositivos que no lo traen. Me parece un acierto que también lo siga incorporando. Y al lado de esto nos encontramos con una de las que van a ser las joyas de la corona de esta nueva gama. Su altavoz certificado, como estáis viendo ahí al lado, es el loguito que aparece a la derecha por JBL. Serán dos los altavoces, uno arriba y otro abajo. Y bueno, pues nos ha sorprendido un poquito que hayan colaborado, esta vez con JBL. Lo normal de Xiaomi es que suelan colaborar con otras compañías, como Dolby o, por ejemplo, Harman Kardon. Pero supongo que esas dos se las reservarán para dispositivos más premium. Y aquí los Redmi han usado o han colaborado directamente con JBL, la cual es una marca que también todos conocemos. Por lo tanto, bueno, pues le ha dado el visto bueno. Esto no quiere decir que los altavoces los haga directamente JBL, pero les ha dado el visto bueno. Tienen su sellito. Bueno, pues veremos a ver ya cuando lo tengamos aquí qué tal suena. En otra de las imágenes que se han publicado en el canto derecho lo que nos encontramos son con el botón de subir y bajar volumen, como también nos encontramos en este modelo 10. Y abajo, algo muy interesante, el sensor tanto de huella dactilar como también el botón para apagarlo o encenderlo. Esto está también bastante confirmado. Uno de los mayores filtradores de Xiaomi ha dado esto por hecho, que nos vamos a encontrar al menos en el modelo más básico, que es el que traerá la pantalla TFT. Y esto es importante porque tendremos una pantalla AMOLED. Ahora entraremos dentro de esto en las otras dos versiones. Pero al menos en el que trae también una pantalla TFT va a venir aquí el sensor de huella dactilar. En la parte baja nos encontramos con otro altavoz, con la conexión de USB tipo C y por supuesto también con el micrófono. La parte izquierda estaría reservada para la bandeja para insertar SIM, doble SIM y además expansión micro SD. En cuanto a las cámaras, ahí estáis viendo el módulo a mí personalmente también me gusta. Digamos que le hace un guiñito a este que trae el Redmi Note 10 Pro el Redmi Note normal y mantiene digamos esta parte como chapada. Eso sí, lo que se ve de forma bastante evidente es que también encontramos los mismos módulos de cámara en diferentes disposiciones y aquí nos encontramos con la parte del flash. El módulo se va un poquito más hacia la derecha de lo que está aquí, pero no grandes cambios. Ahora hablaremos también de las diferencias que va a haber en cuanto a las propias cámaras dependiendo del modelo normal, el Pro o el Pro Plus. Lo que sí hemos conocido a través de una filtración bastante gorda en una página web, JD, que es una página que se dedica en China a vender directamente móviles. No está fuera de China, es tan solo dentro de China, pero han creado tres preventas. Una del Note 11, del Note 11 Pro y del Note 11 Pro Plus, como se estaba diciendo. Lo bueno es que por los nombres que vienen asociados, que no te he dicho, pero que vienen asociados sabemos que van a ser el Note 11 5G, Note 11 Pro 5G y Note 11 Pro Plus 5G. Es decir, vamos a contar con las tres versiones, incluso la más barata ya con 5G de salida. Es normal, es normal, cada vez el 5G va avanzando más. Sigo sin recomendar un dispositivo o que te compres un dispositivo si estás entre dos por el simple hecho de tener 5G o no, porque incluso aquí en España que haya bastante infraestructura, a menos de que estés en los centros de las ciudades, no lo vas a notar. Quizás ya con vistas a 2024 puede que la infraestructura vaya creciendo más, sobre todo si tienes previsión de tener el dispositivo mínimo que te dure un par de años, pues quizás ya cada vez va siendo más necesario que tomes esa decisión. Pero bueno, es buen paso que incluso el modelo más básico te venga con 5G. Y también lo que conocemos a través de esa web, que se ha filtrado esas tres categorías, es que se va a poner a la venta a partir del 1 de noviembre, aunque ya podemos hacer la precompra. Y bueno, hasta aquí todo bien, diseño bastante correcto, las especificaciones, los modelos que vengan con 5G de partida, bastante bien, pero una mala noticia, ninguno de ellos parece que traerá Qualcomm Snapdragon, al menos en la versión china, que seguramente sea también la que nos llegue en la versión global. En el modelo más básico, en el Note 11, nos encontramos con un Mediatek Dimensity 810, 5000 mAh de almacenamiento de batería y 33W, directamente de carga rápida. No la más rápida del mercado, pero bueno, tampoco es demasiado lenta. Con 33W, 5000 mAh, en una hora y poco tienes cargado el móvil. Eso sí, recordemos que el Note 11 debería ser un móvil muy barato, debería estar rondando los 150€. Y el Note 11 lo que tampoco tiene es una pantalla AMOLED, a diferencia de los otros dos. Sería una pantalla IPS, se espera que sí, resolución al menos 1080 puntos, pero bueno, habrá que ver porque en este sentido no tenemos más informaciones. Y ojo, porque tampoco se conocen mucho las diferencias que va a haber entre el Redmi Note 11 Pro y el 11 Pro Plus. Habrá que ver cuándo se presenten, pero lo que sí parece bastante confirmado es que traerán el Dimensity 920. Como os decía, la mala noticia que aquí en esta gama se olvidan completamente de Qualcomm y contaremos en toda la gama con un procesador de Mediatek que realmente, a ver, está a la altura en cuanto a potencia. Los Mediatek lo hemos comentado muchas veces. En estos años previos tenían muy mala fama porque al fin y al cabo son los que montaban los fabricantes más baratos, que no le daban ningún tipo de soporte ni actualización. A día de hoy ya sabemos que marcas que, como puede ser Realme, como puede ser Xiaomi, como pueden ser otras potentes, fuertes, que apuestan por Mediatek, si le dan soporte, si le dan actualizaciones, no hay ningún problema. Incluso podemos instalar los ports de Gcam en Mediatek a través de algunos truquitos. Os tengo subido un tutorial, por lo tanto no es un hándicap, pero sé que a nivel marketing es más difícil de vender y a mucha gente le va a parecer que, bueno, pues se lo va a pensar dos veces antes de comprar un móvil con Mediatek que si tuviera directamente Qualcomm. En este caso sí nos encontraríamos con una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, lo que viene ya siendo un estándar bastante consolidado para la gama media. 6 GB de RAM, 5000 mAh también de carga, la batería, o sea, de capacidad de la batería y aquí subimos, eso sí, de capacidad de carga, de rapidez de carga a 67 vatios. Por lo tanto vamos a poder hacer una carga de 0 a 100, pues en una media hora, 40 minutos, incluso menos. Como os decía, sé que para muchos habrá sido un poco chasco el hecho de no tener un procesador Qualcomm directamente en esta nueva gama de dispositivos y como os digo es que muy seguramente sea la misma que habíamos presentado de forma global. Así lleva siendo años que primero lo sacan en China y luego lo sacan los mismos dispositivos en versión global. Lo único que cambia es el tema de las antenas por las frecuencias de 4G, 5G, etcétera. Al fin y al cabo, como os decía, tenemos que tener en claro que un procesador Mediatek no es peor. Sí que es cierto que es más barato, por eso las marcas como Redmi, como Xiaomi, lo meten directamente en sus terminales. Y bueno, no hay diferencia a la hora de la potencia bruta, tampoco de actualizaciones, si el propio fabricante las trae. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta es toda la carencia que hay ahora mismo de procesadores, de microprocesadores que hay a nivel mundial. Y eso también va a llevar a marcas que en gamas bajas y en gamas medias tiren directamente por Mediatek porque los procesadores de Qualcomm en este año se han encarecido. Y yo lo que quiero ahora es que me comentes aquí abajo qué te parece este nuevo Redmi Note 11 o todo lo que conocemos sobre esta nueva serie de Redmi Note 11. Que le des me gusta aquí abajo para que YouTube pueda recomendar a más personas este vídeo si a ti también te ha gustado. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.